buenas a todos soy rox bienvenidos a ring world campaña goblin vamos a continuar la serie bueno bueno que estamos haciendo por aquí vale la habitación esta uy espérate esto lo dije ayer que iba a poner aquí ahora no me acuerdo que iba a poner que iba a hacer aquí a la cerveza vale joder que tonto tío bueno si es que grabando de un día a otro y no me acuerdo de las cosas que voy diciendo bueno aquí para hacer cerveza vale vamos a poner la sideropónica por aquí dentro yo que sé haré una habitación aquí dentro para el tema de la temperatura porque ahora mismo están a 8 grados y creo que están creciendo bien puede ser bueno tal tal 200 por ciento si esa temperatura sigue crece bien a ver lúpulo mínimo 0 máximo 58 está bien está muy bien bueno pues eso disculpa un poquito que tengo me levanto un poco raro hoy la verdad la garganta un poco tocada de mosquillo o algo no sé qué me pasa vamos a echar un trajito de agua por si acaso un momento perfecto todo eso creo bueno disculpa vale pues eso vamos a ir poniendo eso ahí voy a mover eso de ahí que no vale para nada y bueno tengo que decir que estoy muy 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 motivado con el tema de la expansión por esto mira ahí dentro de esa cosita esa cosita que se ve ahí dentro nuestro nuevo goblin y la verdad que tengo muchas ganas de que salga ya faltan seis días y respondía yo en un comentario diciendo que puede que haga otra tina de crecimiento y a irina le saquemos bueno faltan cuatro días frente frío uy 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 cuidado cuidado que esto es peligroso prohibido salir perrito perrito muy el perro a ver un momento vamos a ponerlo en zona de hogar mejor no es que si va a estar el perro todo el día fuera igual se muere de frío voy a ponerlo ahí de hecho voy a hacerle una camita al perro para que quiero un perro tío es que no quiero el perro cabe cualquier animal o la caja voy a poner una caja de madera tío que duerma por ahí el perro sí que tiene que dormir sí o sí donde pongo el perro me pongo aquí al lado del esto mira voy a ponerla aquí ya está no puedo girar la cama porque bueno yo que sé mira ahí se queda el perro ya está bueno lo que estaba contando si eso que estoy muy motivado con este tema y estaba pensando en hacer otra tina pero claro no porque aquí faltan seis días y a irina le faltan cuatro días entonces por dos días hacer una nueva tina como que no me renta mucho bueno a lo mejor si son dos días a lo mejor sí que me renta hacer otra total que el comentario que respondí es que estoy pensando en hacer goblins hasta los 18 años y entrenarlos en plan que sean soldados y carne de cañón tío o sea que sean solo que sean putos soldados tío porque estos son unos inútiles también aclarar vamos a sacar armería cuanto antes manejo de gas bueno manejo retroceso y torreta automática vale prioridad absoluta después del ataque del episodio anterior aquí están los restos pues como que me da miedo tuvimos mucha suerte por el tema de las trampas pero da miedo da miedo sabemos si nos a la mierda en cualquier momento no estamos jugando en la máxima dificultad pero aún así randy es cabrón y ha puesto techo ahí es una cueva randy es un cabronazo y la puede liar en cualquier momento bueno vamos a poner ahí la puerta vamos a ponerlo de madera mismo un poco de igual y aquí dentro pues a hidropónica no tiene sentido hacer aquí dentro algunas hidropónica vamos a hacer otro pasito por aquí algo así más o menos igual que ésta las hidroponas mira point y república otra vez los cerdos tío joder no se cansan tiro un uno tiro bueno esto va cuerpo a cuerpo cero cuerpo a cuerpo que torce va con un revólver hostia que inútil pantalón antibalas revólver mediocre chaqueta antibalas dos porros escopeta este me da más miedo este me da un poquito más de joder tío entre un episodio otro me atacan otra vez que vaya tela bueno 8 medicinas ojo que si matamos a ese ojo que éste lleva un buen luteo es escuquéis ojito con ese viene nos están preparando vale pues nada mismo de antes vosotros tranquilos no pasa nada confiamos en las trampas y en el cuerpo cuerpo vale de momento pues ahí están no voy a salir porque no me da tiempo hacer aquí una trampa y aparte que no la pisaron la otra vez bueno mientras yo yo tranquilo yo tranquilo aquí cuánto copas la hidropónica eran cinco no son cuatro cuatro por uno a ver cuatro por uno voy a hacer un pasillito aquí entonces cuatro 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 aquí me cabrían cuatro hidropónicas mal de momento puedo ir tirando con eso un buen boquete estoy haciendo aquí buenos boquetes y esto casi que lo cerraría no pondría ahí algo un trozo de muro lo que sea no algodón ha muerto no todo está muriendo no pasa nada coño menos 10 grados ojo cuidado y ustedes no se mueren de frío estaría güey que se murieron de frío no se mueren de frío tío bueno es que menos 10 grados tampoco te puedes morir de frío a no ser que vayas completamente desnudo a lo mejor bueno oye que lleva este en la espalda se me están muriendo las hidropónicas también bueno no pasa nada no pasa nada cada vez que están al frío lo que me da cosa hoy la ambrosía la ambrosía rápido rápido que esto sí que me interesa irina rápido cortar eso mierda están empezando el asalto coño se están aquí ya es verdad que estos pavos corren mucho vale vale no pasa nada no pasa nada estamos bien estamos bien han pisado una han pisado otra este ya está tocado corre irina escóndete corre va federo unos tiritos por ahí va quédate cerca de la base por si acaso oye el perro no te acaba perro ataque por qué no te cae al perro está calé a ver cómo se hacía va a atacar el perro ataque al animal se le puede ordenar atacar objetivos tengo que reclutarlo no puedo reclutar como atacar el bicho tío bueno atacar animales no hay animales pero como que no está el perro tío madre mía bueno es igual tampoco iba a hacer mucho pero yo bailó los otros dos se han quedado ahí fuera hostia que ha muerto que es que la ha dado la pega un tirito ahora viene el cabrón este de la escopeta oye no me rompáis eso tío fedón toca correr tiene más alcance tú tienes más alcance cuidado es que me puede dar una paliza ese pavo cuerpo a cuerpo porque no me dispara ay me está rompiendo el congelador será cabrón no me atacan sólo vienen a romper cosas nada toma pobre idiota corre 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 uy me voy a ponerme aquí en plan vamos a hacer un poco de siniquí pero qué hacéis me estoy disparando al perro tío que no me quiero acercar mucho porque la escopeta a media distancia es que te pega un tiraco y te revienta a ver no me rompáis eso hombre por favor fedón cúbrete ahí no estás bien ahí no estás bien para disparar desde aquí dentro te pones en la esquinita y gambas tú aquí ojo 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 que me voy a hacer este cuerpo a cuerpo eh a ver puerta cerrada ojo eh no me rompas eso cabrón que eso sí que vale para estar eh cuerpo a cuerpo nada más por culo mierda mierda ha salido el otro oh 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 ay dios mío joder disparale tío haz algo en la mano le dio en la mano tío el tiro de antes no hostia ese me lo comió eh ese sí que me lo comió vamos a pillar alcance cuánto tiene este tío un disparo un uno no lo hacemos eh no le dispara el perro cabrón madre mía cómo está gambas bueno se está ahí peleando a golpes no me lo ha tumbado qué cabrón no me tumba camba hostia tío bueno no está desangrándose algo es algo vámonos vámonos cúbrete fedón cúbrete no el perro hola el perro el perro muerto ya el perro está muerto ya tío increíble Irina ¿te puedes hacer algo? es que no puedes hacer nada tío este palma en 5 horas este lleva 2 tiritos tío dale otro aunque sea no sé no 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 tú dónde vas tú dónde vas este ya este ya muere está huyendo está huyendo Irina rápido rescate a gambas que se nos va eh no no se nos va pero coño hijo puta ven aquí ven aquí ven cabrones ven aquí cerdo cago en la leche que tú no te escapas eh que fedón está en ira está furioso oye fedón vale va bien va bien va bien ojo es como corren los cerdos tío nada se va a escapar nada se escapa eh este se nada se ha escapado descansa tira a curarte uff muy chungo eh vamos a desvestir y encima las medicinas no las he pillado tío ay el perro madre mía el perro bueno está bien está bien el perro eh pasa que ahí se va a morir de frío voy a quitar todo esto eh voy a quitar todo eso tío que el perro se va a morir aquí de frío claro mira se escapa adentro ahí claro esa es tu cama ahora de hecho al perro lo voy a poner libre perro sin restricción ya está canvas como estás ah pues ya se ha levantado y todo ah pues ya está bueno pues nada quemar los cadáveres desvestirlos y todo eso bueno podría haber sido peor ha estado chunga la cosa podría haber sido mucho peor no tengo acero para reparar eso tío bueno sí que tengo un poquito no me falta joder donde saco yo ahora acero ah no sí que lo ha pillado ah pues bien y esto a menos 10 igual que ese vale cárcel de transporte joder Randy un filósofo de nombre lamp me interesa este tío ha caído al lado del molino habilidades uy escupe fuego austero rescato este pavo a ver vamos a rescatarlo me sobra una cama ven aquí amigo escucha pero a ver que medicinal le das espera 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 vale de hierba vale no me gasten las buenas tío hostia eso me interesa eso no se va a quemar creo chaquetas antibalas oye cama no deberías descansar un poquito no se digo yo bueno no hay cama esta chunga la cosa voy a guardar eso no está ahí todo tirado le ha metido comida el bicho calidad del parto 70% puede fallar esto puede fallar que no no se si puede llegar a fallar eso bueno pues no no he dicho nada lúpulos estoy viendo que no he cosechado nada al final bueno tengo eso ahí tengo 100 en total 100 de lúpulos oye por qué no lo congeláis el lúpulo lúpulo tengo que poner el acento tío arreglar eso de los acentos por favor que se puedan poner sin acentos solo hay que hacer o sea programar eso es muy sencillito tío vale bueno ya está la cosa un poquito más estable hay que terminar eso para fundir los escombros pero no hay acero a lo mejor aquí dentro hay no lo sé aquí hay maquinaria podría desmontar algún cacho no sé dónde hay cachos de nave o algo oye este tío se ha estrellado no he dropeado nada de no no he dropeado nada el tío estoy buscando a ver mira hay un muro de acero mi techo aquí no estoy buscando cositas de acero a ver si puedo rascar por ahí algo es que no hay nada tío en la montaña que sí que sí que se está muriendo la planta ya lo sé voy a quitarlo despejar pack de residuos para forastero ¿qué es esto? Sam Sammy otra gerador oye este no es el mismo de antes sí me quiere echar otra vez la mierda el tío este a ver le entregará 90 vale ¿cuánto me entregó la otra vez? también 90 si no se mantiene en tal bueno alegre alambre está guay creo es que no sé si quiero más plástico ¿y esto qué hace tío? la lanza de conmoción un artefacto un artefacto de un solo uso conmociona la mente el objetivo con imágenes caóticas bloqueando la percepción coherente y dejándolo en un estado desoxíquico existe el riesgo de daño cerebral funciona a grande distancia a través de las paredes pero esto es una fumada ¿no? de objetos esto yo no lo quiero para nada tío es una escultura a ver plástico acero tengo un huevaco de plástico acero 500 no sé oye hay contaminación esta es para el norte la contaminación no se ve nada no sé si yo quiero la no sé si quiero la misión esa 13 13 de acero joder que mierda estoy por desmontar una de estas ¿eh? que coño la voy a desmontar ya las pondré en el futuro ahí dentro y ya está a ver si me dan a cero tío para sacar eso 50 bueno algo es algo lo que no me dan son componentes tío que rabia ah sí mira uno vaya ¿cuánto consumía? creo que eran dos ah no es uno vale bien bien voy a ver componentes aunque sea bueno vale está bien uno no y los otros dos sí vale está ok bueno todo muerto menos los árboles uy los árboles y se ha secado se ha secado bueno pues nada no se irán a la mierda ¿no? a ver que hace frío pero no tanto ¿no? bueno aquí se ha secado todo bueno seco seco tampoco simplemente ha perdido hojas o sea la madera sigue ahí a la mierda el mapa no sé no sé quiero sacar eso cuanto antes y hay que mirar todo eso también a ver si me hacen caso la cervecería está lista pero no la voy a usar de momento y nada más ¿qué le queda a esto? cuatro días todavía cuatro días ¿y este pavo qué? ¿cómo va? tiene cuerno a ver si es rojo ¿no? diablino escupe fuego curación ralentiza piel roja no sé qué debe ir al daño cuerpo a cuerpo resiste al fuego super corredor eso también lo tenemos nosotros ¿no? ah no corredor rápido no tenemos el super corredor bueno pues nada vale la habitación termina voy a quitar la puerta no vale para nada ahora mismo total aquí dentro menos un grado joder aquí hace frío ¿eh? ¿esto la temperatura la afectará? es que no lo sé ahí no dice nada de temperaturas bueno todo guay a ver ¿de dónde saco 170 de acero? acabo de sacarme aquí 163 o sea me faltan 7 asquerosos aceros para sacarme eso mira que desmonto el impermeable ¿eh? me dan por culo que estos son 10 cada uno pues mírate mira lo que te digo ¿eh? pues tal cual lo he dicho tal cual lo voy a hacer parece que estoy mirando a ver por dónde lo paso voy a pasarlo por aquí dentro y ya está así y este fuera vamos a quitarlo ¿dónde está el de col... aquí desarmar vamos a quitar ese eso eso y creo que ese también ¿no? sí vale todo eso fuera es que cada uno son 10 o sea esto es una mierda tío vale ya tenemos la armería investigada a ver lo siguiente va a ser manejo del retroceso esto nos da escopeta fusil tatatatata manejo de retroceso y luego ya la torreta automática vamos a sacar esto venga ¿cómo? me habéis desmontado el cable y no me ha devuelto a cero tío va en serio qué desgraciado soy de verdad o sea no es que tenga más acero es que ahora tengo menos tío costan 10 deberían devolver a cero por favor tinan por favor arregla eso me parece muy injusto demasiado injusto es que no no me parece nada justo eso yo que sé al menos que te vuelva si ya ha costado 10 pues que te vuelva a 4 por lo menos yo que sé tío un poco menos de la mitad ay dios bueno pues nada hemos perdido a cero cambiando el cable joder pero esto sí que devolvían a cero tío me acuerdo que cuando desmontaban los cables bueno estoy hablando de la 1.1 no sé si habrá cambiado pero yo me acuerdo que cuando desmontase esto te daban 1 de acero a lo mejor o sea había probabilidad de que te lo dieran a veces no pero es que esto no me ha dado nada tío o sea que tengo menos que antes joder vaya mierda tío vaya mierda esto no puedo hacer los otros materiales no 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 tiene que ser acero así o así pues nada joder decepcionado pues a ver dónde pillo yo acero ahora mira aquí aquí hay algo de ah no es pizarra joder ¿dónde puedo sacar? voy a desmontar un cacharro es que no lo puedo desmontar ataca para destruirlo voy a llegarme a a canvas por ejemplo canvas vente para acá conmigo ¿cómo que cuerpo a cuerpo? ¿y tu cuchillo? ¿y tu cuchillo? a ver mira ahí tienes uno no hay uno de plastiacero cuchillo de plastiacero creo que era este 8,98 y este 7,15 pillo de plastiacero y vente conmigo vamos a hacer aquí una travesura a ver cuidado con los bichejos estos bueno esos no atacan ni hacen nada vente para acá a ver eso de ahí pégale meca ancestral al pasar cerca de los restos de un antiguo mecanoide exotrancos canvas se percató de que había un transpondedor intacto en su interior transpondedor ¿qué cojones? si logras recuperar el transpondedor podrás leer información valiosa de él el enorme meca está destrozado y fundido en una pieza sólida debes destruirlo para recuperar el transpondedor ten cuidado las células del arma incendiaria parecen inestables y es probable que detonen después de que hagas algún daño que bien pero bueno el arma me da un poco de igual estoy pegándole a una pata hostia que son mil joder bueno te va a llevar rato te va a llevar rato una ardilla enloquecido randiabra no tío bueno pisará la trampa bueno aquí no hay trampa mierda fedón ¿estás preparado? ¿dónde está? tío echo de menos el minimapa y la ardilla creo que era esa ah que bien suelo de escombros justo lo que me hace falta wow coño sé que hay un de estos ven aquí ven aquí ven aquí que los sacamos ya no me había dado cuenta de esto por favor 20 que ven por oscura el componente llévate eso 20 pero me hace falta más tío joder joder ¿dónde saco yo ahora 20 más de acero tío? oye el componente ¿dónde lo has dejado? te ha traído el componente o sea te ha traído el acero pero el componente ¿dónde lo has dejado? ¿dónde lo has dejado? tío ¿dónde estaba? estaba aquí el componente bueno da igual yo que sé creo que se lo ha llevado es que no tengo el mod de los bolsillos o sea no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado bueno da igual ya aparecerá por ahí la verdad no se va a perder tío un poquito de acero solo pido eso no sé no pido tanto ¿no? aquí más escombros pero es que no no quiero escombros tío es que quiero fundir los escombros mira ahí minando granito no 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 vente para acá el frente frío ha terminado a buenas horas vente vente vamos para allá está un poco delicado ¿eh? el canvas está un poco chungo a ver llévate eso por favor ahí que no se pierda eso voy a poner aquí un de estos pumba voy a poner una flecha aquí toma que flecha ¿eh? en plan aquí aquí está es que el otro no sé dónde se ha acabado por ahí o sea ala que ha sido eso ¿otro bicho ha caído? sí un conejo cazarlo bueno no no lo cacéis dejad que muera es que me veo que os ponéis a pegar tiros ahí durante media hora y no le dais ¿eh? venga hazla por favor hazla venga eso tienes que construir la canvas no canvas ¿qué haces jugando al póker? no bueno está irina menos mal brote de ambrosía hostia aquí hay un puñado bueno me da un poco de igual ¿eh? entonces esa zona fértil ¿no? que lo vimos en el principio sí 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 son muy buenas zonas de plantar pasa que me pilla muy mal tendría que hacer un agujero por la montaña a lo mejor igual desde aquí podría tirar un caminito que me pilla un poco lejos si no hago el caminito tengo que rodear todo eso y venir por aquí y esto de aquí también es zona pequeñita pero bueno puede ser aquí y esa de aquí abajo pero también me pilla un poco lejos tenemos esa que es la que pillamos al principio y poco más o sea aquí en esta zona no hay mucho pero bueno da igual será por plantar todo lo que tenemos aquí enciende lúpulo perfecto vale bien proyecto añadir fundir escombros hacer siempre por favor por favor los escombros grande irina cuánto me da cada cacharro estos 15 bueno es algo es algo es que si pudiera utilizar esto es que aquí no se puede tío esto es solo para cadáveres me toca un poco los los pirulos eso vale voy hasta ¿dónde vas? hostia que se va a venir hasta aquí no 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 a ver sí que está guay que te traigas eso pero escúchame a ver que esto vamos a limitarlo tío vamos a limitarlo 80 80 80 de radio tío que vaya al vertedero y punto por cierto 80 de radio a ver sí bueno es 80 de radio hostia claro estaba pensando en circunferencia 80 de radio estamos hablando de que es esto hostia es bastante bastante es bastante bueno gente vamos a dejarlo ya por hoy ya tenemos esto que era bastante importante para seguir sacando acero porque el tema de minería es lo que es chungo y aquí mira estamos picando otra vez y no encontramos nada igual aquí está topetado acero pero no me fío o por aquí arriba no lo sé pero bueno para el siguiente pues nada vamos a terminar esto a ver si podemos sacar ya las torretas por lo menos y defendernos un poquito mejor en la base esto está hecho un cristo hay que hacer un poco más y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós